Veracruz, ¿por qué les interesa tanto el PRI? Porque si pierden Veracruz van a perder el 2018. Entonces, por eso es lo que están viendo ustedes todos los días en las redes, en la tele, la peor guerra sucia de la historia. Tenemos que aguantar hasta el López Dóriga que nos digan cuánta cosa. O sea, a ese nivel llegan. ¿Sabes ustedes cuánto les costó la nota de López Dóriga? Como 100 millones. ¿Te da? Entonces, dinero que en lugar de estarse invirtiendo en caminos, escuelas, hospitales, medicinas, ah no, hay que ganar a como dé lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aguantar y lo aguantamos con toda valentía, con toda interesa, porque cuando uno sabe que uno es una persona decente, que uno no hace todas esas estupideces que están diciendo que hace mi familia, cuando uno está seguro de sí mismo, pues lo que digan de ti realmente pasa a segundo plan. No digo que no moleste, sí molesta, y molesta mucho. Pero eso no nos va a hacer que nos echemos para atrás, eso no nos va a hacer que nos dé miedo, eso no va a hacer que, digamos, tiro la toalla. Al revés, nos dice hay que echarle más ganas, hay que meterse más, hay que buscar más gente, y lo que estamos viendo es que la misma gente, por ejemplo, en las redes, nos defiende. Dice, puras mentiras. Esas patadas ya del ahogado, así de que ya es como tener a un animal así arrinconado, así que ya está a punto de morir y pues sí, va a dar hasta lo último por ganarte, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer el PRI. Y lo más triste de todo es que lo hace con recursos públicos. ¿Ustedes creen que ese dinero es de quién o quién? Es dinero del gobierno. Y no nada más del estatal, ¿eh? Aquí ya se mete el gobierno federal. Un golpe de ese tamaño no lo da un gobierno del Estado, un golpe de ese tamaño no lo da el gobierno federal. Aquí están metidas las manos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, Veracruz significa ganar o perder el 2018. Por eso si nosotros hacemos historia, porque eso es ganar el 5 de junio, si hacemos historia juntos, vamos a cambiar este país. Y no lo digo así nada más, porque va a ser de los estados, de los 8 estados nada más que quedan en esta república, que nunca ha tenido alternancia 86 años con un mismo partido político. Todos los demás estados, a excepción de 8, han tenido alternancia, han tenido diferentes partidos políticos. Veracruz es uno de los 8 que no, 86 años. Pues imagínense lo que significa después de 86 años sacar al PRI. Es un gran honor y vamos a ser parte de la historia. Y yo les digo que nuestro proyecto no es de dos años, no es ganar el 2016. Nuestro proyecto es ganar el 2016. Vamos a ir por buenos alcaldes en el 2017 y en el 2018 vamos a ganar la gubernatura otra vez. Y de ahí no hay límites. ¿Por qué? Porque estoy seguro que nosotros hacemos un buen gobierno. ¿Por qué? Porque cuando uno entra con ideas, con ganas de hacer las cosas, aunque le digan uno que está loco, las cosas se materializan y empiezan a haber cambios. Yo, por ejemplo, Luis Cortines, no sé si se acuerdan de Luis Cortines como era, pues esta la hicimos nosotros. Hicimos Miguel Alemán, esta clave de la municipal, hicimos ejército mexicano, estamos haciendo el boulevard, estamos haciendo el foroboca, hicimos alrededor del estadio, todo en concreto, hemos hecho una cantidad increíble de parques, de escuelas, y siendo el municipio más pequeñito geográficamente de todo el estado. Y siempre en contra. A mí nunca me ha tocado un gobernador a mi favor que me eche la mano. Siempre en contra. A mí, siendo aparte hijo del peor opositor de este régimen, o sea, me tocó con Fidel, me tocó con Duarte, y a pesar de esos obstáculos hemos podido seguir avanzando. Imagínense si no tuviéramos obstáculos, si realmente estuviéramos ahí y pudiéramos cambiar las cosas. Créanme que Veracruz va a cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no un veracruzano para la presidencia en el 2024? Cambiando. Hay cosas que a lo mejor se oyen locas, pero si las cosas se van dando, se van dando, se van dando, pues todo se puede en esta vida. Por eso la importancia de que ustedes estén aquí, jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a ir empujando, 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 y yo quiero que ustedes sean parte del gobierno. Yo le pedí a los que han estado organizando esto que hicieran este grupo y que el que también se gane las cosas, porque eso sí, las cosas se tienen que ganar, a nadie se les dan regaladas, el que se gane con trabajo las cosas, sea parte del gobierno, sea parte del cambio, no nada más para ganar una elección, sino para cambiar Veracruz. Que todos ustedes, los que trabajan, los que se enfuercen, tengan una posición en gobierno del Estado y nos ayuden a cambiar Veracruz. Porque es una cosa muy grande, muy complicada, y que se necesita el talento de todos. Y así como ustedes, yo les invito a que busquen a más jóvenes, busquen a más amigos, porque como les decía, las revoluciones, los cambios grandes en un Estado, en un país, lo hacen los jóvenes. Por eso me reconforta muchísimo tenerlos aquí, por eso me da tranquilidad, veo que esto está creciendo todos los días, mucho, 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 y la verdad es que eso es algo que, tanto a mi papá como a mí, pues nos motiva a echarle más ganas que nunca. ¿Faltan todavía cinco o seis horas?